¡Doki descubre! ¡Guau! Esa nube tiene forma de leopardo. A mí me parece una fresa. Creo que te conozco de algún lado. Mi nombre es Mondi. Y yo soy Doki. ¿Te pasa algo, Doki? No, bueno, es que quisiera saber qué eres. Soy un globo terráqueo. ¿Globo terráqueo? Sí, soy una miniatura de nuestro planeta Tierra. Mira. ¿Sabes, Mundi? Para mí esa nube tiene forma de leopardo. Me gustan los animales que corren tan rápido como yo. ¡Mira! Para mí tiene forma de fresa. Creo que me dio hambre. A mí también. ¡Viva! Frutas y vegetales. ¡Riquísimo! ¿Sabes, Mundi? Algo me dice que vamos a ser muy buenos amigos. Padre. ¡Gol Bufa! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!